Capítulo 97 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo el licenciado Zuazo envió una carta desde La Habana al capitán Hernando Cortés y lo que esa carta contenía, que es lo que ahora diré? Pues como hubo tomado puerto el navío que dicho tengo y un hidalgo que venía por capitán de él, después que saltó en tierra fue a besar las manos a Cortés y le dio una carta del licenciado Zuazo que hubo dejado en México por alcalde mayor y de que Cortés la hubo leído tomó tanta tristeza que luego se metió en su aposento y comenzó a sollozar y no salió de donde estaba hasta otro día por la mañana, que era sábado, y mandó que se dijesen misas de Nuestra Señora muy de mañana. Y después que hubieran dicho misas, nos rogó que le escuchásemos y sabríamos nuevas de la nueva España, como echaron fama que todos éramos muertos y como nos habían tomado nuestras haciendas y las habían vendido en almoneda y quitado nuestros indios y repartidos en otros españoles sin tener méritos. Y comenzó a leer la carta y decía lo primero que leyó en ella. Las nuevas que vinieron de Castilla de su padre Martín Cortés y Ordaz, como el contador Albornoz le había sido contrario en las cartas que escribió a su majestad y al obispo de Burgos, y lo que su majestad sobre ella había mandado proveer de enviar al almirante con doscientos hombres, según ya lo tengo dicho en el capítulo que de ello habla. Y como el duque de Béjar quedó por fiador y puso su estado y cabeza por Cortés y por nosotros, que éramos muy leales servidores de su majestad. Y como al capitán Narváez le dieron una conquista del río de Palmas y que a un nuño de Guzmán le dieron la gobernación de Pánuco. Y que el obispo de Burgos era fallecido. Y las cosas de la Nueva España dijo que como Cortés hubo dado en Guazocualco los poderes y provisiones al factor Gonzalo de Salazar y a Pero al Mindez Chirinos para ser gobernadores de México, si viesen que el tesorero Alonso de Estrada y el contador Albornoz no gobernaban bien. Así como llegaron a México el factor y veedor con sus poderes, fueron a hacerse muy amigos del mismo licenciado Zuazo, que era alcalde mayor, y de Rodrigo de Paz, que era alguacil mayor, y de Andrés de Tapia y Jorge de Alvarado, y todos los más conquistadores de México. Y desde que se vio el factor con tantos amigos de su banda, dijo que el factor y veedor habían de gobernar y no el tesorero ni el contador. Y sobre ella hubo muchos ruidos y muertes de hombres, los unos por favorecer al factor y veedor, y otros por ser amigos del tesorero y contador. De manera que quedaron con el cargo de gobernadores el factor y veedor y echaron presos a los contrarios tesorero y contador y otros muchos que eran de su favor. Y cada día había cuchilladas y revueltas. Y que los indios que vacaban, que los daban a sus amigos, y aunque no tenían méritos. Y que al mismo licenciado Zuazo, que no le dejaban hacer justicia. Y que a Rodrigo de Paz, que le habían echado preso porque les iba a la mano. Y que el mismo licenciado Zuazo los volvió a concertar y hacer amigos, así al factor y al tesorero y contador y a Rodrigo de Paz. Y que estuvieron ocho días en Concordia. Y que en esta sazón se levantaron ciertas provincias que se decían los Zapotecas y Mixes, y un pueblo y fortaleza donde había un gran peñol que se dice Coatlán, y que enviaron a él muchos soldados de los que habían venido nuevamente de Castilla, y de otros que no eran conquistadores. Y envió por capitán de ellos al veedor Chirinos, y que gastaba muchos pesos de oro de las haciendas de su majestad y de lo que estaba en su real caja. Y que llevaban tantos bastimentos al real donde estaban, que todo era abeetrías y juegos de naipes, y que los indios no se le daban por ellos cosa ninguna. Y que de repente de noche se salían los indios del peñol, y daban en el real del veedor, y le mataron ciertos soldados y le hirieron otros muchos. Y a esta causa envió el factor con el mismo cargo a un capitán que fue de los de Cortés, que se decía Andrés de Monjaraz, para que estuviese en compañía del veedor, porque este Monjaraz se había hecho muy amigo del factor, y en aquella sazón estaba tullido de bubas Monjaraz, que no era para hacer cosa que buena fuese. Y los indios estaban muy victoriosos. Y que México estaba cada día para alzarse. Y que el factor procuró por todas vías enviar oro a Castilla a su majestad y al comendador mayor de León, don Francisco de los Cobos, porque en aquella sazón echó fama que Cortés y todos nosotros éramos muertos en poder de indios en un pueblo que se dice Xicalango. Y en aquel tiempo había venido de Castilla un Diego de Ordaz, muchas veces por mí nombrado, que es el que Cortés hubo enviado por procurador de la Nueva España. Y lo que procuró fue para él una encomienda de señor Santiago y trajo por cédula de su majestad, y indios y unas armas del volcán que está a Cabe Guajocingo, y que como llegó a México Diego Ordaz quería ir a buscar a Cortés, y esto fue porque vio las revueltas y cizañas. Y que se hizo muy amigo del factor y fue por la mar para saber si era vivo o muerto Cortés con un navío grande y un bergantín, y costa a costa hasta que llegó a un pueblo que se dice Xicalango, a donde habían muerto a Simón de Cuenca y al capitán Francisco de Medina y a los españoles que consigo estaban. Y después que aquellas nuevas supo Ordaz se volvió a la Nueva España y sin desembarcarse en tierra escribió al factor con unos pasajeros que tiene por cierto que Cortés es muerto. Y después que echó esta nueva Ordaz, en el mismo navío que fue en busca de Cortés, luego atravesó la isla de Cuba a comprar becerras y yeguas, y de que el factor vio la carta de Ordaz la anduvo mostrando en México, a unos y otro día se puso luto e hizo hacer un túmulo y monumento en la Iglesia Mayor de México, en que hizo las honras por Cortés, y luego se hizo pregonar con trompetas y atabales por gobernador y capitán general de la Nueva España. Y mandó que todas las mujeres que se habían muerto sus maridos, en compañía de Cortés, que hiciesen bien por sus ánimas y se casasen. Y aún lo envió a decir a Guazacualco y a otras villas, porque una mujer de un Alonso Valiente, que se decía Juana de Mansilla, no se quiso casar, y dijo que su marido y Cortés y todos nosotros éramos vivos, y que no éramos los conquistadores viejos de tan poco ánimo como los que estaban en el Peñol de Coatlán con el hevedor Chirinos, y que los indios les daban guerra y no ellos a los indios, y que tenía esperanza en Dios, que presto vería a su marido Alonso Valiente, y a Cortés y a todos los demás conquistadores de vuelta para México. Y que no se quería casar, y porque dijo estas palabras, la mandó a azotar el factor por las calles públicas de México por hechicera. Y como también hay en este mundo treidores y aduladores, y era uno de ellos, uno que le tenía por hombre honrado, que por su honor aquí no le nombro, dijo al factor delante de otras muchas personas, que estaba malo de espanto, porque yendo una noche pasada cerca de Tatelulco, que es a donde solía estar el ídolo mayor, que se decía Huichilobos, donde está ahora la iglesia del señor Santiago, que vio en el patio que se ardían en vivas llamas el ánima de Cortés y Doña Marina, y la del capitán Sandoval, y que de espanto de ello estaba muy malo. También vino otro hombre que no nombró, que también le tenían en buena reputación, y dijo al factor que andaban en los patios de Tezcuco unas cosas malas, y que decían los indios que era el ánima de Doña Marina y la de Cortés, y todas eran mentiras y traiciones, sino por congraciarse con el factor, dijeron aquello o el factor se lo mandó decir. Y en aquel tiempo había llegado a México Francisco de las Casas y Gil González de Ávila, que son los capitanes por mí muchas veces memorados, que degollaron a Cristóbal de Oliz, y de que el de las Casas vio aquellas revueltas, y que el factor se había hecho pregonar por gobernador, dijo públicamente que era mal hecho, y que no se había de concertir tal cosa, porque Cortés era vivo, y que él así lo creía, y que ya que eso fuese lo cual Dios no permitiese, que para gobernador, que más persona y caballero y más méritos tenía Pedro de Alvarado que no el factor, y que enviasen a llamar a Pedro de Alvarado, y que secretamente su hermano Jorge de Alvarado y aún el tesorero y otros vecinos mexicanos le escribieron para que se viniese en todo caso a México, con todos los soldados que tenía, y que procurarían de darle la gobernación hasta saber si Cortés era vivo, y enviar a hacer saber a su majestad si fuese servido mandar otra cosa, y que ya que Pedro de Alvarado con aquellas cartas se venía para México, tuvo temor del factor, según las amenazas que le envió a decir al camino que le mataría, y como supo que habían ahorcado a Rodrigo de Paz y preso al licenciado Ozuazo, se volvió a su conquista, y en aquel tiempo que había recogido al factor cuánto oro pudo haber en México, y enviar a España para hacer con ello a mensajera a su majestad, y enviar con ello a un su amigo que se decía Peña, con sus cartas secretas, y Francisco de las Casas, y el licenciado Ozuazo, y Rodrigo de Paz se lo contradijeron, y un también el tesorero y contador, hasta saber nuevas ciertas si Cortés era vivo, que no hiciese relación que era muerto, pues no lo tenían por cierto, y que si oro querían enviar a su majestad de sus reales quintos, que era muy bien, más que fuese juntamente comparecer y acuerdo del tesorero y contador, y no sólo en su nombre, y por lo que lo tenía ya en los navíos, y para hacerse a la vela con ello, fue el de las Casas con mandamientos del alcalde mayor Zuazo, y con favor de Rodrigo de Paz, y de los demás oficiales de la hacienda de su majestad, y conquistadores, que detuviesen el navío, hasta que otros escribiesen a nuestro rey y señor de la manera que estaba la Nueva España, porque según pareció, el factor no consentía que otras personas escribiesen, sino solamente sus cartas. Después que el factor vio que en el de las Casas ni el licenciado Zuazo no tenía buenos amigos, y le iban a la mano, luego les mandó prender e hizo proceso contra Francisco de las Casas y contra Gil González de Ávila sobre la muerte de Cristóbal de Oliz, y lo sentenció a degollar, y de hecho quería la sentencia ejecutar, por más que apelaban para ante su majestad, y con gran importunidad les otorgó la apelación y los envió a Castilla presos con los procesos que contra ellos hizo. Y esto hecho, luego da tras el mismo Zuazo, y que en justo y en creyente le arrebataron y le llevaron en una cémila al puerto de la Veracruz y le embarcaron para la isla de Cuba, diciendo que porque fuese a dar residencia del tiempo que fue en ella juez, y que a Rodrigo de Paz que le echó preso y le demandó el oro y plata que era de Cortés, porque como su mayordomo sabía de ello, diciendo que lo tenía escondido porque lo quería enviar a su majestad, pues era de los bienes que tenía Cortés usurpados a su majestad, y porque no lo dio, pues era claro que no lo tenía, sobre ello le dio tormentos, y con aceite y fuego le quemó los pies y aún parte de las piernas, y estaba tan flaco y malo de las prisiones para morir. No contento con los tormentos, viendo el factor que si le dejaba vida que se iría a quejar de él a su majestad, le mandó a ahorcar por revoltoso y bandolero. Y que a todos los más soldados y vecinos de México que eran de la banda de Cortés, los mandaba a prender, y se retrajeron en el monasterio del señor San Francisco, Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia, y todos los más que eran por Cortés, puesto que otros muchos conquistadores se allegaron al factor porque les daba buenos indios y andaban a viva con quien vence. Y que en la casa de munición de las armas toda la sacó el factor y las mandó poner en sus palacios, y que la artillería que estaba en la fortaleza y a Tarazanas las mandó a asestar delante de sus casas y hizo a capitán de ella a un don Luis Guzmán, deudo del duque de Medina Sidonia. Y que puso por capitán de su guarda a una archiaga o artiaga que ya no se me acuerda el nombre, y que eran para guardar de su persona Ginés Nortes y un pero González Aviote y otros soldados. Y más decía en la carta que le escribió Zuazo que mirase Cortés que fuese luego a poner recaudo en México, porque además de todos estos males y escándalos había otros mayores, que había escrito el factor a su majestad que le habían hallado en su recámara de Cortés un cuño falso con que marcaba el oro que los indios le traían a escondidas y que no pagaba quinto de ello. Y también dijo que porque viese cuál andaba la cosa en México que porque un vecino de Guazacualco que vino a aquella ciudad a demandar unos indios que en aquel tiempo vacaron por muerte de otro vecino de los que estaban poblados en aquella villa y por muy secretamente que dijo el vecino de Guazacualco a una mujer donde posaba que porque se había casado que ciertamente era vivo su marido y todos los que fueron con Cortés y dio causas y razones para ello y como lo supo el factor que luego le fueron con la partería envió por él que lo había dicho cuatro aguaciles y le llevaron engarrafado a la cárcel y que le quería mandar a ahorcar por el volvedor hasta que el pobre vecino que se decía Gonzalo Hernández tornó a decir que como vido a llorar a la mujer por su marido que por consolarla le había dicho que era vivo más que ciertamente todos éramos muertos y luego le dio los indios que demandaba y le mandó que no estuviese más en México y que no dijese otra cosa porque le mandaría ahorcar y más decía en cabo de su carta esto que aquí escribo a vuestra merced pasa así y déjelos allá enviaronme preso a Cuba cubierto con grillos aquí donde estoy y pues después que Cortés lo hubo leído tristes y enojados así de Cortés que nos trajo con tantos trabajos como del factor y echábamos dos mil maldiciones así al uno como al otro y se nos saltaban los corazones de coraje pues Cortés no pudo tener las lágrimas que con la misma carta se fue luego a encerrar a su aposento y no quiso que le viésemos hasta más de mediodía y todos nosotros a una le dijimos y rogamos que luego se embarcase en tres navíos que allí estaban y que nos fuésemos a la nueva España y él nos respondió muy amorosamente y más amente nos dijo oh hijos y compañeros míos que veo por una parte aquel mal hombre del factor que está muy poderoso y temo de que sepa que estamos en el puerto nos haga otras desvergüenzas y atrevimientos más de los que ya he hecho o me mate o me ahogue o eche preso a mí como a vuestras personas yo me embarcaré luego con la ayuda de Dios y ha de ser solamente con cuatro o cinco de vuestras Mercedes y tengo de ir muy secretamente a desembarcar a puerto que no sepan en México de nosotros hasta que desconocidos entremos en la ciudad y además de esto Sandoval está en Naco con pocos soldados y ha de ir por tierra de guerra en especial por Guatemala que no está de paz conviene que vos señor Luis Marín con todos los compañeros que aquí vinisteis en mi busca os volváis y os juntéis con Sandoval y se vayan camino de México Dejemos esto y quiero volver a decir que luego Cortés escribió al capitán Francisco Hernández que estaba en Nicaragua que fue el que enviaba a buscar puerto con Pedro de Garro ya por mí memorado y se le ofreció Cortés que haría por él todo lo que pudiese y le envió dos acémilas cargadas de raje porque sabía que tenía falta de ello y también le envió herramienta de minas y ropas ricas para su vestir y cuatro tazas y jarros de plata de su vajilla y otras collas de oro lo cual entregó todo un hidalgo que se decía fulano de Cabrera que fue uno de los cinco soldados que fueron con nosotros en busca de Cortés y este Cabrera fue después capitán de Benalcázar y fue muy esforzado capitán y extremado hombre por su persona natural de Castilla la Vieja el cual fue maestre de campo de Vasco en Núñez de Vela y murió en la misma batalla que murió el Virrey quiero dejar cuantos viejos y quiero decir que como yo vi que Cortés se había de ir a la Nueva España por la mar le fui a pedir por merced que en todo caso me llevasen su compañía y que mirase que en todos sus trabajos y guerras me había hallado siempre a su lado y le había ayudado y que ahora era tiempo que yo conociese de él si tenía respeto a los servicios que le he hecho y amistad y ruegos de ahora entonces me abrazó y dijo pues si os llevo conmigo quien irá con Sandoval luego os hijo que vayáis con vuestro amigo Sandoval que yo os empeño estas barbas que os haga muchas mercedes que bien os lo debo antes de ahora en fin no aprovecho otra cosa ninguna que no me dejo ir consigo también quiero decir como estando que estábamos en aquella villa de Trujillo un hidalgo que se decía Rodrigo Mañueco maestresala de Cortés hombre del palacio por dar contento y alegrar a Cortés que estaba muy triste y tenía razón apostó con otros caballeros que se subiría armado de todas armas a unas casas que nuevamente habían hecho los indios de aquella provincia para Cortés según lo declarado en el capítulo que de ello habla las cuales casas estaban en un cerro algo alto y subiendo armado reventó al subir de la cuesta y murió de ello y asimismo como vieron ciertos hidalgos de los que halló Cortés en aquella villa que no les dejaba cargos como ellos quisieran estaban revolviendo bandos y Cortés los apaciguó con decir que los llevarían su compañía a México y que allá les daría cargos honrosos dejémoslo aquí y diré lo que Cortés más hizo y es que mandó que un Diego de Godoy que había puesto por capitán en el puerto de caballos con ciertos vecinos que estaban malos y no se podían valer de pulgas y mosquitos y no tenían con qué mantenerse que todas estas materias de miseria tenían que se pasasen a Naco pues era buena tierra y que nosotros nos fuésemos con el capitán Luis Marín camino de México y si hubiese lugar que fuésemos a ver la provincia de Nicaragua para demandarla a su majestad para tomarla en gobernación y aún de aquello tenía codicia Cortés para tomarla por gobernación el tiempo andando si aportase a México y después que Cortés nos abrazó y nosotros a él y le dejamos embarcado y se fue a la vela para México nos partimos para Naco y muy alegres en saber que habíamos de caminar la vía de México y con muy gran trabajo de falta de comida llegamos a Naco y Sandoval se holgó con nosotros y cuando llegamos ya pero de garro con todos sus soldados se había despedido de Sandoval y se fue muy gozoso a Nicaragua a dar cuenta a su capitán Francisco Hernández de lo que había concertado con Sandoval y luego otro día que llegamos a Naco nos partimos y fuimos camino de México y los soldados de la compañía de Garro que habían ido con nosotros a Trujillo sé que fueron camino de Nicaragua con el presente y cartas que Cortés enviaba a Francisco Hernández fin del capítulo 97 de la compañía de Garro